Por otra parte en el campamento de los Pumas reconocen que la América suele ser favorito en los clásicos pero esto de poco ha servido ya que los pronósticos indican que los universitarios, bueno los pronósticos evidentemente ahí están pero los números indican que los universitarios han ganado 3 de los últimos 4 enfrentamientos contra las Águilas por lo que no importa evidentemente como llega cada equipo a este enfrentamiento. Son partidos que se juegan en otro tenor, son partidos diferentes, es otra intensidad, te repito han habido momentos en que la balanza ha estado a nuestro favor y nos han ganado, igual viceversa, hemos estado teniendo un muy mal torneo y es un muy bueno y hemos ido a ganar en su casa, o sea eso no tiene nada que ver, la posición en la tabla no tiene absolutamente nada que ver, son partidos que se juegan en otra intensidad con otras ganas, otro espíritu, otra hambre de querer salir adelante, y sobre todo dar una satisfacción a nosotros mismos, a nuestras familias y sobre todo a nuestra institución y a nuestra gente. Es la idea, estamos trabajando muy fuerte para que esto se pueda dar, sobre todo que estamos en casa y tenemos que conseguir, como acaba de mencionar, sumar, empezar a sumar de a 3 puntos y qué mejor sería contra la América. En torneos anteriores tenía la misma tónica la situación, y creo que históricamente tal vez, no lo sé, pero en torneos anteriores desde que yo he estado aquí, siempre a la América lo han puesto como favorito y los resultados y los últimos resultados ahí están. Entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.